Música Tendimos a recorrer, con arena a los pies Aventurarnos a recorrer el desierto, no me importa lo que pase después Música El calor es intenso, y los sueños ya a mi me han dejado de pentejo Pero quiero conocerte, y recorrer el universo en tus sueños Música Me siento wow, wow, wow 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 Me siento wow Música Música Música